Mujer Justicia Derecho en tiempos de confinamiento Entre los distintos planos donde el mantenimiento De las estructuras patriarcales De la desigualdad de la discriminación Es más acusado destaca en el ámbito laboral Esta afirmación que ya parecía Obvia antes de la llegada de la crisis Provocada por la COVID-19 ahora es Inapelable. La pandemia nos ha Colocado frente al espejo, nos ha evidenciado Que somos vulnerables, que somos Codependientes, pero además Ha colocado en el centro los trabajos Que se evidencian como indispensables Para el sostenimiento de la vida Los trabajos de cuidados que además han sido Los peor pagados, los arrinconados Los precarizados y que por supuesto Tienen rostro de ellas, se declinan en femenino Tienen rostro de mujer Se extiende por tanto un nuevo sentido común Que valoriza el trabajo de los cuidados Pero debemos aprender de lo que hicimos Mal en la crisis de 2008 En aquel momento la voluntad De superar la crisis económica Hizo que se arrinconaran Otras líneas fundamentales de políticas públicas Destinadas a conseguir un trabajo digno Y de calidad donde no hubiera discriminación Entre hombres y mujeres Se arrinconaron las políticas de conciliación Y sobre todo las de corresponsabilidad Esto no puede volver a ocurrir Tenemos que aprender de lo que hicieron mal De lo que hicimos mal en la última crisis Y apostar por una salida fundamentada En trabajo digno y de calidad Y en poner en el centro De las políticas públicas Los cuidados Los derechos y la vida Los derechos y la vida